¡Criadores! Hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que aún es aquel no La perdida solo es por culpa del licor Ahora no sé qué hacer sin energía Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Hasta cuando, hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que es ajeno Borracho me volveré, borrachito Borracho me volveré, borrachito Borracho me volveré, borrachito Yopilo Quispe, María Rivera ¡Chillaco! Hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que aún es aquel no La perdida solo es por culpa del licor Ahora no sé qué hacer sin energía Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Borracho me volveré, borrachito Borracho me volveré, borrachito Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Jesús Hermosa Chillaco De Gomba La clave de éxito La clave de éxito La clave de éxito La clave de éxito Gracias por ver el video